Marcos Piñeda en Entérese Entérese Sin más información de lo que está ocurriendo luego de la jornada electoral luego de esta jornada de las elecciones hay un video en el cual hace un pronunciamiento la ahora ex candidata de Movimiento Ciudadano a la gubernatura Jessica Ortega de la Cruz reconociendo el triunfo de Margarita González Sarabia y también agradeció a las personas que votaron por ella Jorge Espíndola comenta Así es doctor Jessica Ortega de la Cruz de la coalición Movimiento Progresa La Nueva, como se hacía llamar durante su campaña rumbo a la contienda electoral del pasado 2 de junio y aspirante a la gubernatura del estado reconoció, reconoció tajantemente el triunfo de Margarita González Sarabia aspirante de Morena y partidos aliados a la gubernatura del estado pero vamos a escuchar lo que comentó al respecto Jessica Ortega de la Cruz La Nueva, así se hizo llamar durante su campaña política reconociendo el triunfo de Margarita González Sarabia Escuchemos Muy buenos días a todas y todos Esta fue una elección histórica Mi equipo y yo hemos estado muy atentos a los resultados y a la captura de las actas Quiero empezar por decirles que me da mucho orgullo saber que Morelos será gobernado por primera vez por una mujer y quiero felicitar a Margarita González, quien será la próxima gobernadora del estado Quiero recordarle que siempre estaré aquí para trabajar por Morelos, pero que también estaré atenta para señalar lo que nos esté haciendo para beneficio del estado No quiero dejar de agradecerle a todas y todos los morelenses que confiaron en este proyecto que confiaron en ustedes mismos y que nos dieron su voto Gracias por creer que Morelos tiene opción y que sí se puede construir un mejor futuro Hoy Movimiento Ciudadano tiene un crecimiento histórico Alcanzamos el 18% de la votación y así como lo logramos también a nivel nacional superamos a la vieja política al PRI principalmente Gobernaremos Tetela del Volcán con Esaúd Mendoza Azochiapan con Marco Cuate Tlayacapan con Pedro Montenegro Huitzilac con César Dávila y estamos en la defensa de otros municipios más Seguiremos llevando los buenos gobiernos a Morelos sí o sí Movimiento Ciudadano es lo nuevo en Morelos y vamos a seguir construyendo y por supuesto que vamos a seguir creciendo Gracias a las y los morelenses a los comerciantes a los jóvenes de universidades a los empresarios a las mujeres a las niñas y los niños que nos abrieron las puertas que nos permitieron hablarles de nuestras propuestas y que nos apoyaron en cada paso que dimos durante estos dos meses de campaña Gracias a todas y todos los integrantes de nuestro movimiento a las candidatas y candidatos a quienes forman parte del Movimiento Ciudadano Morelos al Partido Morelos Progresa a mi familia y a mis amigos Gracias por confiar en mí por apoyarme y acompañarme en la campaña más alegre que ha tenido el Estado de Morelos De la campaña me llevo lo mejor de Morelos todo el cariño que recibimos en cada municipio y todo el apoyo Sin importar quién haya ganado quiero que te sientas orgullosa y orgulloso de ser morelense Vamos a seguir trabajando desde nuestro espacio y juntos vamos a ser un mejor Morelos para ti Un Morelos próspero y seguro De esa manera doctor ya escuchamos a Jessica Ortega de la Cruz que compitió por la coalición Movimiento Progresa La Nueva como se autodenominó durante su campaña política como aspirante a la gubernatura por esa coalición pues reconoce el triunfo de Margarita González Arabia la aspirante de Morena y sus partidos alienos que es la virtual la virtual ganadora de la contienda electoral del pasado 2 de junio Así las cosas Bien, pues Ay, qué curioso, ¿no? Ya felicita, agradece y ahí manda un mensaje como de que aquí estoy, ¿no? Vamos a seguir trabajando Pero aquí estoy, no se olviden de mí, ¿no? Aquí estoy y el mensaje pues va para Margarita le dice que aquí está ¿Qué entender por eso? ¿Cómo entenderlo? Él está diciendo acá, ¿quiero un chamba? ¿Quiero puesto en...? Pues quiere llamar la atención, ¿no? Quiere llamar la atención y bueno, se justifica diciendo que no ganó allá pero ganaron algunos de los aspirantes de Hay que reconocer que salió un poco mejor de lo que esperaban Yo creo que ellos mismos Yo creo que de lo que esperaban ellos decían que iban a ganar pues sabíamos que no era cierto, ¿no? Pero pues es lo que tienen que decir en campaña y animó que digan Sabemos que vamos a perder Pues no, no, no O sea, no va a pasar Sin embargo atendiendo a estas críticas y señalamientos que se les han hecho a Movimiento Ciudadano a su candidato Maynes a nivel nacional que ahí sí tuvo ahí alrededor del 10% Pues se le vio como esquirón, ¿no? Para quitarle voto a las oposiciones a los partidos opositores y facilitar el camino de Morena al triunfo en las elecciones A Maynes ni quien le quite ya ese mote Aquí también parece que en los debates y todo pues se enfocaron sus baterías a pegarle a luz y mesa Enfocaron las baterías en pegarle a luz y mesa Y con mucho cuidado con mucho tacto con la candidata de Morena con Margarita González Sarabia Así que pues bueno vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque eso es que aquí estoy Yo quiero y tal No te olvides de mí Acuérdate que yo jugué a tu favor Sí, ¿verdad? Como que da una impresión que como que por ahí va, ¿no? No te vayas a hacer como que la Virgen te habla Sí, sí, sí Da la impresión de que como por ahí va